Muy buenos días, vamos a meditar hoy la Palabra de Dios, vamos a meditar el Evangelio de Lucas 18, el 35 al 43, y nos dice así Cuando se acercaba Jerico, un ciego estaba sentado junto al camino, pidiendo limosna Al oír que pasaba la gente, preguntó lo que sucedía Le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret Él gritó, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí Los que iban delante le reprendían para que callase Pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí Jesús se detuvo y mandó que se lo acercase Cuando lo tuvo cerca, le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Contestó, Señor, que recobre la vista Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado Al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios Y el pueblo al verlo, alababa a Dios Queremos dar muchas gracias a Dios Regalo, la comunidad La comunidad donde nos vamos ayudando todos juntos a ir creciendo A ir viendo, a salir de nosotros mismos Y a ir creando una familia Soy el Padre, el Hijo del Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre, por los siglos Bien He conectado un poco el Evangelio Con el Evangelio del Domingo de ayer Que era la parábola de los talentos Sabiendo que todos tenemos talentos Un Evangelio que nos dice, ¿verdad? ¿Para qué? ¿En qué ocupas tus talentos? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué nos llamas? Eso de ser administradores fieles ¿No? ¿Qué es lo que administramos? Y al final, esos talentos Los vamos administrando en el camino de la vida ¿No? En la vida misma Jesús nos confía Una vida Para hacerla Secunda Para Hacerle mucho bien a los demás Para Devolverle el centro por uno Y Y es que a veces Pues nuestra vida se va perdiendo, ¿no? En la rutina En los círculos En el círculo de la violencia El círculo de los juicios El poner El círculo de los chismes ¿Sí? Y es lo que le pasaba Un poco a este ciego, ¿no? Lo que entendía Pasaba a este ciego de la lectura, ¿no? Su vida era un círculo Se levantaba cada mañana Iba al borde del camino Pedía limosna Se iba Se levantaba Y el otro día lo mismo Círculo, ¿no? Como el que nosotros muchas veces Nos metemos en nuestra vida Nos encerramos en nosotros mismos En nuestros chismes En nuestros juicios Encia Y Y eso pues también es ceguera Es una ceguera Es una ceguera A veces Sí, ¿no? Pero Está Y que no nos permite ver el horizonte Nos permite Ver más allá de ese circulito ¿Sí? De ese De ese espacio Y Y es lo que le pasaba, ¿no? A este A este ciego Ahora no lo dejaba Ver la novedad Lo que Lo que Jesús nos Nos quiere regalar En cada día ¿No? En cada nuevo día ¿Sí? Cuando nos levantamos Pues hay nuevas experiencias Hay nuevas cosas Que Dios nos quiere mostrar Y Y no nos damos cuenta ¿Verdad? Inclusive en el versículo 36 ¿No? Él dice Al oír lo que pasaba La gente El ciego preguntó ¿Qué sucedía? No era parte de la rutina Preguntar Porque había juicio Preguntar ¿Qué pasaba, verdad? Para ver si así Me dan más limosna Pero Le dicen ¿No? En el 37 ¿No? Jesús Es El que está Aquí ¿No? Está pasando ¿No? Pasa Jesús Y Y Y es bonito ¿No? Porque eso le abre Le abre algo diferente Es como Un punto Distinto Y él Y él se levanta ¿Sí? Eso es Eso es muy 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 bonito ¿No? Él 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 Quita Eh Él Él posee esa barrera ¿No? Tiene una barrera Que sería Eh La ceguera ¿No? Que yo veía ¿No? Como nuestra rutina Como nuestros círculos ¿Sí? Él la rompe Se levanta ¿No? Algo diferente ¿No? Ya no se queda esperando Se levanta Se quiere acercar Y Yo Yo lo conectaba mucho Con este tiempo Litúrgico Que estamos a punto de vivir Es el Adviento Y estamos a dos semanas Del Adviento Y Es muy Muy bonito ¿No? Porque él se levanta Él 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 se levanta Para Buscar ¿No? Es como su Maranatá ¿No? Como Su Ven Señor Jesús ¿Verdad? Que él lo dice acá ¿No? Jesús Por el David Ten compasión de mí Ten piedad ¿No? Porque él lo reconoce ¿No? Lo reconoce Mesías Como algo diferente Y Ese es Su Ven Señor Jesús ¿No? Que nosotros Vamos a estar Vamos a estar Diciendo ¿No? Vamos a estar Reflexionando Sobre ese Encuentro ¿Sí? Sobre ese Encuentro Sobre esa Venida De Dios ¿No? Esa esperanza Y Y este Ciego Pues tuvo esa Experiencia En un Día Rutinario ¿No? Es muy Muy bonito ¿No? Pero También que ocurre Que además de la Barrera De ese Sin sentido Que a veces Vivimos De esos Círculos También hay otra Barrera Que nos muestra El Evangelio ¿No? En el Versículo 39 ¿No? Iban delante Los que van En el camino Lo cual es Curioso ¿No? O Como los Los que iban Siguiendo a Jesús ¿No? Le dicen Cállate Lo reprenden ¿No? Y ponen Otra O ponen Otra barrera Sin embargo El El Ciego ¿No? Por lo visto No es tan Ciego No ha logrado No sé si Ver con el corazón Pero sí Ver que hay Algo distinto Ir Tras Él Ir Tras Ir Tras Jesús Y Y esa barrera Que Muchos Nos ponen Sus hermanos Y Nela Nela Decía ¿No? También hay gente Que Que también Nos desanima ¿No? Que no No lo vas a conseguir Etcétera Que nos Llamar En el sábado Pues Es otra Barrera Para Para poder Seguirle Sin embargo El Ciego Ya Ya Está Bastante Convertido ¿No? Y No le Importa Si no Dice el evangelio Muy bonito Gritaba Más fuerte Gritaba Con más Fuerza ¿Sí? Con más Insistencia ¿No? Lo que nos Decía Lo que nos Decían Era el sábado ¿No? Seguir Orando Seguir 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 Perseverar ¿Sí? Esta lo Hacía Más fuerte Que Del contrario De que De que Lo callara ¿Sí? Lo hacía Mucho más fuerte Hijo de David Ven Compasión De Y Y nos Y nos Dicen ¿No? La 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 palabra De De Dios ¿No? Que entonces Jesús Se detuvo ¿No? Y lo Llamó ¿Sí? Y Se acerca ¿No? Es muy Muy bonito ¿No? Mandó a que se Acerque No No lo vio de lejos ¿No? De que estamos En En tiempo De coronavirus ¿No? Y que Las ansias ¿No? Se acerca Cuando ya lo tuvo Se acerca Se acerca El amor Nos abre Cercamente Y a tenerlo Se acerca Le pregunto ¿Quieres que haga Por ti? Una pregunta Que Que Me 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 Tienes Tú nos Dices ¿No? Es algo Así Dios sabe Exactamente Lo que Ustedes Quieren Antes que Se lo Pidan Por lo Tanto No hagan Oraciones Demasiado Elaboradas No hablen Mucho No hablen De más ¿No? Porque El Señor Dios Ya sabe Lo que Ustedes Necesitan Antes Que Ustedes Se lo Sin embargo Acá Jesús Le pregunta ¿Qué Quieres que haga Por ti? A pesar que Lo ves ciego A pesar que Ya sabía De su Rutina ¿No? Porque Entonces Preguntas ¿No? Y Yo Entendía ¿No? Dios Nos Conoce Dios Nos Conoce Mucho Mejor Lo que Conocemos Nosotros Él No nos Juzga ¿Verdad? Entonces Pregunta No hace Juicios De valor Previos ¿No? Y dice O prejuzga ¿No? Dice Bueno Ah Que bueno Ya Estás Puedes Ver Vete ¿No? No Hay diálogo ¿No? Porque el diálogo Nos habla de cercanía No hay oración Hay misericordia Ese Dios Que es misericordia Se acerca Cada oración Y nos hace Preguntas Quiere Quiere Que nosotros Digamos Lo que Llevamos Dentro Él ya lo sabe Pero Quiere que Nos abramos Porque Eh Dios Nunca se cansa De salvarnos De perdonarnos Entonces El Papa Francisco ¿No? Dios No 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 se cansa De perdonar Ni de abrazar ¿Sí? Creo que lo diga Un Papa ¿No? Eso es muy Muy bueno Sin embargo Aunque no No nos juzga Y se acerca Ya sabe Todo Él quiere Que Él 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 Quiere Cuestionarnos ¿No? Porque Quien no se hace Preguntas Quien 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 no Reflexiona Sobre esas Preguntas ¿Para qué Respuestas A esas Preguntas Y es para Tener La certeza La respuesta A esas Preguntas Es Jesús Dios Dios Él Nos puede Salvar Él Nos puede Curar Que nos Puede Hacer Ver Más allá Que nos Puede sacar De esa Vida Rutinaria Que a veces Nos Nos hemos Metido ¿No? Y Él le dice ¿Verdad? Él No Uno dice Bueno Si Jesús Me preguntara ¿Quieres que haga Por ti? Que no pediríamos ¿No? Pediríamos Cosas Seguro Necesitamos ¿No? Materiales Y tal Pero la respuesta Del ciego Ahí es donde uno Ve que Está más Convertido ¿No? Él Él dice Señor Que vea Que recobre La vista Que vea Que hay Un fronte Que hay Más gente Pues De ese Circulito Mío En el que A veces Me voy Metiendo Ese Círculo De Chismes Y de Poner En la Llaga Los Errores Del Otro Señor Que vea Más allá Que descubra Al otro Que Que logre Ver Que somos Una Familia Grande En la Cual Todos Somos Hermanos Haz Mediar Y eso Y eso Es muy Bonito ¿No? Porque Entonces Es esa Confianza Es esa Experiencia Lo que Hace Que el Ciego Recobre La vista Y Que cambie Ese Círculo Vicioso ¿No? De Ir a sentar Algo del Camino Peri Limosna Que nos dice La palabra De Dios ¿No? Le seguía ¿No? Se puso A seguirle ¿Sí? Ya no se quedó Al borde Del camino Que siguió Fuió Tras él ¿Sí? Ya 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 su vida Ya no era Quedarse Sentado En su vida Era ir Tras Jesús No quedarse En esa experiencia La que muy Bonita y todo Sino seguir Seguir Y lo bonito Es que Esa experiencia Ayuda a todo el pueblo ¿No? Dice Y el pueblo Al verlo Alababa a Dios Ese pueblo Que lo juzgó antes Que Que lo cayó Que lo reprendió Ese mismo pueblo Se salvó Gracias A A esa experiencia ¿No? Y eso Eso es muy Muy bonito ¿No? Porque Ese cambio Y que nosotros Podemos tener Va a arrastrar A muchos Y hay Ahorita Con el adviento Yo también Recuerdo Uno de los Retiros más hermosos Que viví En 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 la familia Verbundey ¿No? Un retiro De adviento Y ahí Yo salí Loco Con ganas De 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 salvar A muchos Esas experiencias Lo Lo que nos Enamoran ¿No? Nos hacen Recobrar La vista El ánimo Nos hace Seguirle Seguirle Ser fieles Administradores Fieles Entonces Es de De pedirle Mucho A nuestra Mamá Ya que Fue fiel Ya que 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 Dijo Sí Sin Sin saber Mucho Saber Todo lo que Iba A A significar Ese sí Para la humanidad Eh Nos agarremos Mucho El sí De María Agarremos Mucho A nuestra Mamá Ayude Sí A A llevarnos A Tengan Feliz día La paz Esté con A Aunque A De糞 Deox